Gracias por ver el video. Vamos a presentar al doctor Juan Pablo Torres, Torretti, con el acercamiento científico de NIRS-EVIMAR. Con ustedes, doctor Juan Pablo. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rodríguez, a la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Y bueno, también es un honor compartir este webinar con María Paz Bertolia, directora y jefa del Departamento de Inmunizaciones de nuestro Ministerio de Salud. Y bueno, claro, la idea es poder destinar estos minutos. Vamos a tratar de condensar quizás algunos de los principales mensajes respecto a esta gran oportunidad, digamos, a este hito histórico que estamos viviendo en Chile respecto a la implementación del NIRS-EVIMAR como estrategia de prevención del virus respiratorio sincicial. Quiero dejar bien claro, en cuanto a los conflictos de interés, que no recibo ningún tipo de pago de la industria ni de Sanofi por esta presentación, sino que es netamente por interés académico. Vamos a ver, y quería partir con esta figura que muestra lo que hemos vivido desde la pandemia, con una ausencia de circulación de virus respiratorios casi por dos años, todos, salvo SARS-CoV-2, y después la esperada vuelta, esperable porque si no habían circulado y se liberaron las medidas de contención de la pandemia, vuelven a circular, llegando un año 2023 muy intenso. Sobre todo, vean ustedes en el color azul que corresponde al virus respiratorio sincicial, ya sabemos que tuvimos una campaña de invierno muy compleja y que, bueno, nos hizo sobre exigir al máximo nuestro sistema de salud pediátrico. En ese sentido, diríamos, bueno, podríamos volver a una situación de aplanamiento de curva, de tener menos casos de virus respiratorio como lo tuvimos durante la pandemia, o quizás, ojalá mejor, incluso un poco distinto. Vamos a volver a esa figura después. ¿Cuál es el contexto y el impacto principalmente clínico que tiene el BRS, donde está su principal nicho de problema clínico y epidemiológico, es en los menores de un año, aún más en los menores de seis meses? El año 2019, casi dos tercios de todos los virus detectados menores de un año fue virus respiratorio sincicial. Y en cuanto a la mortalidad, esto es un estudio de hace harto tiempo que salió publicado en Lancet, vemos que BRS es la segunda causa de muerte en el planeta después de la malaria en niños menores de un año de edad. Y en Chile, el año pasado, tuvimos aproximadamente 10 casos fallecidos. No es un país en donde tengamos una gran, gran, gran cantidad de niños fallecidos. Cada uno de esos casos nos duele mucho, pero existen, y obviamente cualquier medida que apunte a disminuir también mortalidad, bueno, por supuesto que sería muy bienvenida. Pero sabemos que el gran impacto es la infección respiratoria baja, la bronquiolitis, la hospitalización, consulta de urgencia, hospitalización en UTI. Y vean ustedes cómo efectivamente, si vemos la consulta en relación a virus respiratorio sincicial, extendiendo de los 0 a los 24 meses, las consultas en el servicio de urgencia, en la atención primaria, se concentran también, no solamente en la severidad, sino que también la consulta más ambulatoria, más leve, en los menores de 6 meses. Claramente ahí está nuestro nicho de problema clínico epidemiológico. Ya teníamos desde hace más de 20 años palibizumab, así que el hecho de ocupar anticuerpos monoclonales específicos contra BRS no es algo nuevo. Y la experiencia con palibizumab ha sido y fue extremadamente buena. No voy a entrar en detalles, pero vean ustedes que los diferentes estudios que se hicieron en recién nacidos de pretérmino, en cardiópata, y en pretérminos un poquito de diferentes edades gestacionales, displasia broncopulmonar, mostraron impacto en la reducción de la hospitalización por BRS del orden de un 55%, 45%, 82% dependiendo de la población estudiada. Y de hecho, palibizumab es parte del uso en nuestra ley Ricarte Soto que define ciertas patologías que los niños pueden recibir. Eso, pese a que uno tiene que administrar 5 dosis una vez al mes durante el periodo de circulación del virus respiratorio sincicial, tiene un alto costo, alrededor de 12, 15 millones de dólares al año, aproximadamente lo que gasta Chile o gastaba en la ley Ricarte Soto, teniendo su población de grupos de riesgo que se ampliaron durante el año 2023 frente a esta temporada tan intensa de virus respiratorio sincicial. Y así todo esto ya demostraba una costa efectiva, pero solamente llegaba a cubrir aproximadamente el 2% de toda la cohorte recién nacida en un año. O sea, era una estrategia muy focal. Y lo que fue revolucionando nuestro conocimiento y lo que nos lleva a vivir este año, que de verdad yo creo que es histórico respecto a la principal infección de la infancia, que es la infección del virus respiratorio sincicial, fue conocer lo que pasaba con esta proteína, que es la proteína de fusión. Vean ustedes, esta es la proteína que usa el virus, una de anclaje, la proteína G, para anclar el virus, la partícula viral, lo que está arriba es la célula epitelial respiratoria, el virus primero se ancla hacia su attachment, y vean ustedes cómo esta proteína de fusión está primero en su estado pre-fusión, antes de fusionarse, y lentamente, en la medida que esta va teniendo un cambio conformacional, que se conecta entonces la partícula viral con la célula, la membrana del epitelio respiratorio, y varias en conjunto, hacen un efecto de bisagra, que permiten la fusión, para que comience entonces el proceso posterior de replicación viral. Y digo que esto viene a revolucionar nuestro conocimiento, y siempre lo digo, esta es la importancia que los países inviertan en ciencia, en ciencia básica, traslacional, porque fue lo que nos llevó a permitir, de que no era lo mismo bloquear o buscar anticuerpos monoclonales contra la proteína F, de cualquier manera, ya teníamos palibizumab, que actuaba contra un sitio 2, que está expuesto a ese sitio, cuando la proteína está en su estado pre-fusión, o después de fusionarse, cuando se cierra, porque van cambiando las zonas que se exponen. Pero se vio que si se generaban anticuerpos monoclonales contra zonas de la proteína pre-fusión, la potencia en la neutralización, esos anticuerpos eran muchísimo más potentes, se actuaban en esos sitios, en un estado bien precoz, digamos, de las primeras etapas de la infección, era mucho más potente la neutralización de lo que ocurría si es que se generaban anticuerpos contra otros. Entonces, eso permitió que se desarrollara NIRCEVIMAB contra sitio 0, hay otros que también están en desarrollo, por ejemplo, contra sitio 4, clasro-vimab, pero todavía no tienen todos los resultados, ya vendrán, y también la vacuna que se usa en mujeres embarazadas, apunta justamente a que se generan anticuerpos contra la proteína en su estado pre-fusión. NIRCEVIMAB, entonces, emerge como una respuesta, digamos, a la estrategia de prevención, con estudios que la verdad han sido muy sólidos. El primero, el estudio que quiero recalcar, un estudio fase 2B, hecho primero en los prematuros, 29 a 35 semanas de aje estacional. Se estudiaron 1.450 prematuros, que no estaban aptos para resubir palirizumab, se aleatorizaron 2 a 1, y se vieron dos outcomes o variables de resultado principal. ¿Cómo era la incidencia de infección respiratoria aguda baja atendida médicamente, causada por BRS? ¿Y qué pasaba con la incidencia de hospitalización de ira baja, infección respiratoria aguda baja, causada por BRS? Y eso se ve entonces que es lo que pasaba en el grupo placebo versus el grupo que recibió NIRCEVIMAB. Y en este grupo, 29 a 35 semanas, se empieza a ver que para la ira baja por BRS atendida médicamente, se veía que había una protección del orden del 70%, y para hospitalización por ira baja por BRS, del orden del 78%. Muy importante, ¿cuál era el perfil de seguridad en monoclonal? Si bien sabemos que estos son productos muy seguros, palibizumab también, era importante demostrarlo, y de hecho, aquí en los estudios pueden ver ustedes el porcentaje del orden del 2% de algún evento adverso asociado con el producto de investigación, pero si vamos a ver los graves asociados con el producto de investigación, es prácticamente cero. Son productos muy seguros, que pueden producir algún eritema o reacción local en relación al sitio de punción intramuscular, muy extrañamente algún rash, pero la verdad es que no se ha visto ninguna otra señal de alerta, una seguridad extremadamente alta. Después se siguió avanzando un estudio fase 3, ahora ya prematuro más tardío, y a términos mayores de 35 semanas, el mismo diseño que ya mencioné. Nuevamente, ¿cuáles fueron los resultados? Evaluado de protección, 76%, ir a baja por BRS, que requería atención médica, y hospitalización por ir a baja por BRS, también 76%. Todo esto evaluado en los primeros 150 días de vida, que como vimos, es el periodo de más riesgo para nuestros lactantes más pequeños, porque todavía no tienen un sistema inmune que esté maduro, y sabemos que ahí es donde hay más impacto de enfermedad severa por virus respiratorio sincicial. Y empieza a aparecer otro concepto que también es interesante, y que tiene varias razones, posiblemente no las vamos a alcanzar a comentar todas en este webinar, pero lo podemos comentar después, y es que no solamente bajan las infecciones respiratorias bajas producidas por BRS y su hospitalización, sino que también si uno empieza a medir la infección respiratoria aguda baja de cualquier causa, o de cualquier causa que requiera hospitalización, fíjense ustedes que también se observa en el grupo que recibe el monoclonal una disminución cercana al 40%. Y finalmente el estudio Harmony, un estudio fase 3B pragmático de vía real que ya prácticamente incluye todo, de pretérminos, tardíos, a términos, hecho en más de 8.000 sujetos, los cuales la mitad habían recibido NIR-CVMAP, y si vamos a ver nuevamente los mismos outcomes y la protección de NIR-CVMAP frente a hospitalización, ustedes pueden ver, perdón, de que la hospitalización por ira baja por BRS en este estudio una eficacia del 83%, hospitalización ira baja por BRS, mayor gravedad, protección de un 75%, ira baja a cualquier causa del orden de un 58%, siempre manteniendo un perfil de seguridad muy adecuado como el que comentamos antes. Entonces los resultados de estos estudios fueron extremadamente robustos. Como yo les decía, esto y los estudios mostraban, tanto en el estudio fase 2B como en el estudio Melody, que los anticuerpos, si uno veía anticuerpos, la neutralización de los anticuerpos contra BRS y sus medias geométricas, lo que uno veía aquí, están viendo en el gráfico, en el grupo placebo, vale decir que no recibió el NIR-CVMAP, se ve una curva plana, en el grupo placebo, que no recibió el NIR-CVMAP, pero que tuvo infección durante, esto está hecho hasta el año, digamos, 361 días, se ve una subida de estas medias geométricas producto de la infección natural, lo mismo en el otro estudio, pero si vamos a ver en los niños que recibieron el monoclonal NIR-CVMAP, vean ustedes como hay un gran aumento, tanto en los que se infectan o no se infectan, además durante este periodo de seguimiento con virus respiratorio sincicial de manera natural, y también es bien interesante, si bien los outcome clínicos se midieron hasta el día 150, uno va viendo que si bien hay una declinación progresiva en estas medias geométricas de neutralización de anticuerpos hasta el año, hasta los 361 días, al final de eso, en comparación con el grupo placebo, igual los niveles son al menos siete veces más altos, es muy probable entonces que la protección, si bien no es tan alta como en los primeros 150 días, pudiera ser más extensa que este periodo de tiempo. Por lo tanto, eso nos ha permitido ir cambiando este paradigma que teníamos como única estrategia de prevención, porque sabíamos que las vacunas no estaban funcionando, las que se administraban a los niños, hubo experiencias bien complejas en décadas pasadas, de tener una estrategia muy focal de cinco dosis una vez al mes durante temporada, muy pocos niños de riesgo, entonces a pasar a través de NIR-CVMAP con una sola inyección, porque tiene una vía media más larga y el tiempo de protección aún mayor que su vía media a una estrategia universal y dar la mayor cobertura posible para ir a lograr impacto. Ya vamos a dar datos de eso. No puedo dejar de mencionar porque los monoclonales no es la única estrategia en curso, también existe el uso de una vacuna materna para embarazada que está, y de hecho, en el hemisferio sur argentina comenzó su administración desde el primer día de marzo, así que también va a ser interesante más adelante voy a mostrar un cuadro comparativo entre ambas estrategias y el eventual complemento de ambas, que también es algo que se podrá evaluar para el futuro, con la vacuna materna. Pero estamos entonces en esto, en administrarle directamente la protección a nuestros prematuros, recién nacidos de término y lactantes más pequeños. Así fue como la ASIC en Estados Unidos ya en el mes de agosto recomienda el uso de NIRSEVIMAB, ellos lo hicieron en Estados Unidos todos los menores de ocho meses y entre ocho y diecinueve meses si es que tenían factor de riesgo con una sola dosis y también concomitantemente a fines de septiembre la recomendación de vacuna materna entre los 32 y 36 semanas de edad gestacional también bastando con una dosis en la mujer embarazada. ¿Cómo pudimos llegar a esto en Chile? Y por qué, bueno, yo creo que estamos todos extremadamente contentos y bueno, y por otro lado expectantes de este desafío ahora de lograr buenas coberturas. Uno de los puntos y creo y quiero recalcarlo es que ha habido un trabajo muy conjunto, muy virtuoso, diría yo, que venía el aprendizaje de la pandemia a través de creer en la transdisciplina en donde el Ministerio de Salud a través de todas sus divisiones y todo su personal la universidad, la Universidad de Chile a través del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también el rol que puede cumplir en este caso el proveedor del anticuerpo monoclonal que es del Laboratorio Sanofi se fueron dando intereses y trabajos conjuntos para ir generando la evidencia necesaria y para, de alguna manera, a través de un convenio entre el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Mensal ir generando datos de la carga de enfermedad, de la costa-efectividad de esta estrategia, si podía ser o no costa-ahorrativo, cuál podría y modelar ser el impacto en la red asistencial en cuanto al uso de camas y eso hace de alguna manera que todo el conjunto de todos trabajando por esto se hiciera más interesante posiblemente, creo yo, para el proveedor de decir, bueno, si en Chile se van a generar datos y que pueden servir para el resto de otros países quizás cambiamos la agenda en que Chile estaba para el 2027 en poder recibir este monoclonal, adelantarlo y disponibilizarlo. De alguna manera eso fue ocurriendo, esto es uno de los estudios que se hizo de costo-efectividad y que sirvió lo importante, no solo esto, sino que es la información de datos entre todos estos grupos para, creo yo, lograr algo que es muy importante, que es la toma de decisión en política pública con la mejor evidencia científica disponible. Por ejemplo, no alcanzo a entrar en detalle de este estudio, pero vean ustedes cómo se podía modelar, por ejemplo, lo esperado, si este fue el año 2023, en donde, vean ustedes cómo fue la ocupación de camas UCI, que fue muy alta, tuvimos un pico ahí a fines de mayo, junio, con una pendiente extremadamente alta, como en las líneas punteadas, se fueron habilitando camas en el país y aquí se muestra qué es lo que hubiera pasado si es que ese mismo año hubiéramos usado NIRCEVIMAP, por ejemplo, en la simulación 6, que significa menores de 6 meses más recién nacidos de temporada y vean ustedes cómo se aplana la ocupación de camas de útil, que es entonces lo que esperamos que ocurra si logramos buenas coberturas. ¿Qué es lo que había dicho ya nuestro KBEI, el Comité Asesor de Inmunizaciones Chileno, ya en septiembre se había manifestado a favor de incorporar NIRCEVIMAP para su uso universal y, por lo tanto, tenemos entonces la buena noticia de que desde el 26 de marzo en que Samantha fue la primera niña en el Hospital El Pino recibe NIRCEVIMAP, comienza esta inmunización que apunta a tres grupos, a los recién nacidos durante temporada de circulación de BRS, vale decir, desde el primero de abril y hasta ya comenzó, a todos los lactantes, perdón, a todos los recién nacidos que nacen en maternidades, si bien digo, durante periodo de circulación de BRS, todos los que vayan naciendo en los hospitales desde el primero de abril hasta aproximadamente septiembre, van a ser inmunizados en sus maternidades, van a salir de la maternidad y se van a ir a sus casas ya protegidos. A todos los lactantes menores de seis meses, que había que definir una fecha, para decir, a todos los que nazcan desde el primero de octubre, hayan nacido el primero de octubre en 2023, en adelante, pueden acudir a los vacunatorios, tanto públicos como privados, para recibir la inmunización. María Paz puede dar los mensajes, quizás, si yo digo algo, o complementar, tiene mucho más conocimiento de los detalles de esto. Y también, tercer grupo, todos los que ya estaban cubiertos por ley Ricarte Soto para recibir palizumab, pueden también, ahora se hace el cambio para poder recibir el monoclonal nirsevino. Y eso es muy simple, es muy rápido. Una sola dosis, una inyección intramuscular, se puede coadministrar con cualquier otra vacuna del programa de inmunizaciones. La protección es prácticamente inmediata, porque no necesitamos esperar como una vacuna que haya una producción endógena de anticuerpos, sino que a las pocas horas ese niño ya va a empezar a desarrollar su protección. Podemos inmunizar prematuro, hay una recomendación de que sea una vez que ya alcancen los mil gramos, una cosa más bien de un criterio de seguridad. Podemos vacunar a los recién nacidos de término, y como les digo, es extremadamente seguro. Si uno ve cuánto se demora la administración intramuscular, sabemos que no toma más de tres segundos, y el impacto que esto puede tener es realmente importante. No voy a entrar en detalles de esto, porque probablemente María Paz podría tocar ese tema más en detalle. Y esta es una tabla que quería referirme porque como está disponible la estrategia ya aplicándose en Chile anticuerpos monoclonales de Nipseguimab. En Argentina, por ejemplo, se está ocupando la proteína a perfusión de virus respiratorio sincicial para las embarazadas. Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las características de cada una? Aquí están. Es importante que tanto con monoclonales, palizumab, ya llevamos décadas de conocimiento y ahora tenemos este anticuerpo optimizado, que con una dosis y un muchísimo menor costo comparado con palizumab, lo estamos usando en el país. Tenemos mucha experiencia respecto al uso de vacunas en embarazadas con influenza, pertuzzi, COVID, ambos son sustratos en los cuales existe experiencia. Posibles barreras, el monoclonal es más caro que la vacuna, la vacuna tiene el problema de que uno depende de la cobertura, de cuántas madres vacunas y sabemos que a veces llegar a coberturas altas en la mujer embarazada puede ser un poco más complejo. Y lo otro es que como está aprobado su uso desde las 32 semanas en adelante, si nace un niño prematuro de 28 o 29 semanas, esa mujer embarazada claramente no alcanza a ser vacunada y vamos a ver qué cosas se podrían seguir pasando para el futuro. La idea es apuntar a una estrategia de protección universal y como le digo, el monoclonal se puede administrar coadministrar con vacuna, cualquier vacuna del PNI. Hay una recomendación de no coadministrar vacuna de tetanopertusis de la embarazada con la vacuna de perfusión de la mujer embarazada y bueno, tendremos que ir viendo los resultados en la vía real. Y obviamente creo que es muy importante lo que aparece aquí abajo que es la campaña educativa, es algo que me imagino también va a comentar la jefa del departamento de inmunizaciones porque necesitamos hacer una campaña muy intensa para que sobre todo los niños menores de seis meses que tienen que acudir a los vacunatorios lo hagan y lo hagan antes de que circule de manera importante el virus respiratorio sincicial. O sea, este mes es ideal para que todos los menores de seis meses puedan ir acudiendo a recibir la inmunización con el monoclonal. Nosotros nos vamos a comprometer, digamos, todos estos grupos de trabajo a ir generando datos, a poder mostrarlos, ¿no es cierto? Y para, muy importante, pueden medir cómo fue el impacto. Vienen desafíos para más adelante, por ejemplo, en Estados Unidos que usaron ambas estrategias, claro que en Estados Unidos con bastantes malas coberturas, la cobertura ellos usaron esta temporada pasada, su recién invierno pasado, tanto vacunas en embarazadas contra BRS y monoclonales. Por ejemplo, la cobertura en mujeres embarazadas que tuvieron en Estados Unidos fue menor al 20%. Entonces, obviamente, el impacto que uno puede tener cae bastante. Y la cobertura con NIRC-VMAP tampoco fue mucho más alta. Pero es una posibilidad de pensar y según los datos y la evidencia que vamos a tener, quizás el próximo año se puede mantener la misma estrategia, se puede complementar, dar vacuna embarazada y si es que nace un prematuro o un recién nacido de una mujer que no fue vacunada durante el embarazo, administrarle NIRC-VMAP, etcétera, son cosas que vienen. Uruguay está pensando en este momento seriamente ocupar una estrategia combinada, vacuna embarazada más NIRC-VMAP. Y iremos a ver los resultados. ¿Y qué resultados? Y con esto ya voy terminando con el uso de NIRC-VMAP en la vida real. ¿Esto es teórico o es real y concreto? Y ya han salido publicadas las primeras experiencias, son preliminares pero no despreciables en su número, de países que usaron en el hemisferio norte, países desarrollados que ocuparon NIRC-VMAP en Luxemburgo, en España, tanto en Galicia como en Cataluña y también resultados preliminares de Estados Unidos. En Luxemburgo, en que inmunizaron a niños menores de seis meses, es una estrategia similar a la chilena, la disminución que tuvieron de hospitalizaciones por BRS en los menores de seis meses fue cercana al 70%. Es un país pequeño, es un nene que tomó cuatro hospitales, así que una muestra relativamente pequeña. En Galicia, que fue una experiencia más extensa con varios, miles de sujetos inmunizados, tanto de los que iban recién nacidos que iban naciendo en temporada como el cachapo, la campaña que hicieron en los menores de seis meses con coberturas del 92% y del 85% respectivamente, o sea, bastante buena. Vean ustedes primero que la circulación de BRS global fue bastante parecida a la temporada que ellos habían tenido en la temporada anterior, la temporada 22-23 y la circulación en la población global fue bastante parecida. Si a nosotros nos pasara eso esta temporada o se repitiera este escenario, podríamos decir que podríamos tener algo parecido a lo que fue el año 2023. Pero fíjense ustedes cómo la tasa de hospitalización en los menores de seis meses que fueron inmunizados, si se compara con la tasa de hospitalización de temporadas anteriores, ya sea del 2022, del 2022, 19, 17, etcétera, es extremadamente plana. No así en los niños no inmunizados que sí van a tener cuadros posiblemente de hospitalización similares a temporadas anteriores, pero sabemos que la gravedad y la severidad vamos a atacar principalmente al grupo más complejo que son los menores de seis meses. Y es muy interesante ver aquí entonces la reducción de un 87 y 90 por ciento ahora en Cataluña, no en Galicia, en el ingreso hospitalario y en el ingreso a UTI por BRS y también en la patología más ambulatoria con una reducción de casi el 50 por ciento de atención primaria, bronquiolitis que requiera atendida en atención primaria o de las visitas a la emergencia al servicio de urgencias un 55 por ciento, etcétera. Así que son datos de la vía real, estos son ya datos de 25 mil sujetos en Cataluña, un caso control que es muy interesante. Y esto acaba de salir hace un par de días en un boletín publicado por el Ministerio de Sanidad de España, del país, y vean ustedes cómo la tasa de hospitalización semanal de esta temporada 2023-2024 es significativamente más plana y más baja que la observada en 2022-2023. Es muy interesante porque aquí están los menores de un año, o sea, están los menores de seis meses que se inmunizaron, pero también todos los menores de un año. Uno podría decir, bueno, quizás si es que inmunizamos a los menores de seis meses se me desplaza y vamos a tener muchos infectados por BRS entre seis meses y doce meses. Al menos con esta información muy preliminar da la idea de que esto podría no haber ocurrido, así que creo que también son buenas noticias. Y en Estados Unidos, en donde se hizo un estudio con aproximadamente 80 sujetos que recibieron o no recibieron nircevimab, la efectividad 90% contra hospitalización por BRS. Por lo tanto, los datos son muy sólidos, obviamente van a surgir preguntas, va a ser muy importante hacer un seguimiento, irá a haber reemplazo por otros virus respiratorios. Hay esta evidencia como la que acabo de mostrar y algunas otras hasta el momento parecieran sugerir que no, pero obviamente son preliminares y habrá que ver que lo que pasa tanto en el hemisferio norte como en nuestro país. Desplazamiento de la infección a edad mayores, sin duda que si disminuyen la cantidad de menores de seis meses que se hospitalicen o se infecten, puede haber algún tipo de desplazamiento, pero se va a cubrir la severía. Gravean otros grupos, qué pasa en la segunda temporada, también hay datos preliminares de ello en donde no hay una mayor cantidad de infección respiratoria aguda por otras causas virales diferente al BRS en la segunda temporada de niños que habían recibido en su primera temporada NIRCEVIMA. Y otras preguntas respecto al impacto que va a tener esto en la hiperreactividad bronquial, en el asma, en el microbioma, etcétera. Entonces, podemos ver de que esta situación con gran cantidad de virus respiratorio que estábamos viviendo y que vivimos en el año 2023 y que nosotros dijimos, bueno, podremos volver a esta casi ausencia de circulación de virus respiratorio si ocupamos o intervenimos ahora nosotros, no dependiendo de SARS-CoV-2, sino que interviniendo por ejemplo con el NIRCEVIMA, por supuesto que lo más probable es que no, no vamos a tener una situación de aplanamiento de la curva, van a haber circulación de otros elementos y creo que eso es un hecho que es positivo porque de alguna manera, esto es una curva que solamente yo hice con fines de representación, no tiene ninguna predicción, ninguna intención de predicción real, se nos va a aplanar, va a bajar sobre todo el componente de hospitalización por virus respiratorio, uso de cama y también un impacto en las consultas ambulatorias, pero quizás con un escenario que es bien interesante y pasa a ser positivo porque a diferencia de lo que pasó en la pandemia en que no circula ningún virus salvo SARS-CoV-2, aquí sí se va a mantener la circulación viral de BRS, sí van a haber niños, sobre todo los mayores que se pueden infectar quizás más leve que lo que lo hacen los menores de seis meses, así que va a haber un impacto en disminución de severidad pero no vamos a tener esta situación como ocurrió en la pandemia de acumular susceptibles que no se infectaron ni por BRS ni por ningún otro virus por mucho tiempo y después, claro, vuelve y pasa algo como lo que pasó en el año 2023 que es una gran cantidad de casos, así que pareciera ser un buen escenario. así que en conclusión sabemos y creo que es histórico, realmente histórico, yo creo que ninguno o al menos yo que he estado muchas veces investigando este virus y otros virus respiratorios, jamás pensábamos que íbamos a poder vivir esto, de tener realmente estrategias y herramientas efectivas de prevención contra el BRS, apuntando sobre todo a infección severa y hospitalización. En Chile, en el 2024, si tenemos buenas coberturas, no vamos a tener una campaña de invierno como la conocíamos hasta ahora. No es que vaya a planar si vayan a desaparecer todos los casos, pero debería ser significativamente más bajo. Van a surgir todas estas interrogantes que estamos conversando, va a ser muy importante que sigamos trabajando todos en conjunto para generar datos y evidencia para esta adecuada toma de decisión en la política pública tanto para este año y lo siguiente, pero así Chile pasa a ser el primer país del hemisferio sur que inicia esta estrategia de prevención desde el 26 de marzo y el desafío que tenemos ahora, el gran, gran, gran desafío y necesitamos que todos nos alineemos es alcanzar las óptimas coberturas y tener una adecuada campaña de educación para que estén nuestros lactantes y recién nacidos protegidos y protegidos a tiempo. Vamos a ver y ahí están los modelos digamos que ya se han generado y se va a poder medir el impacto antes y después en qué es lo que va a pasar y cómo se va a reflejar esto en disminuir consulta, hospitalización y casos graves por BRS. Esperamos también que eso impacte en los casos de mortalidad y creo que en esto es muy importante la equidad, la medida de equidad que se está tomando al incorporar NIRSEVIMAP como política de Estado a través, tal como lo ha hecho por décadas nuestro programa nacional de inmunizaciones con un impacto realmente relevante o como una de las medidas de prevención en salud más importantes que pueden haber en especial para los niños y niñas más pequeños y también créanme que hay mucho interés en ver lo que está haciendo Chile y los datos que se están generando y se van a generar en Chile para la toma de decisión en nuestros países vecinos en el resto de Latinoamérica y quizás también en otras partes más. Así que con eso termino, muchas gracias y bueno, quedo súper atento a cualquier comentario o dudas o preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. ¿Estamos al aire? Ya. Muchas gracias, doctor Torres. Muchas gracias. Brillante presentación y abrumadora la evidencia. Como decía el doctor Torres, es una alegría vivir en un país donde la evidencia vaya determinando conductas y que el Ministerio de Salud, independiente de quien esté en el gobierno, siga esta política donde la ciencia y la experiencia científica primer. Vamos a pasar a nuestra segunda invitada, la doctora María Paz Bertoglia, que como adelantamos, es la jefa del servicio de inmunizaciones del Ministerio de Salud, un servicio que ustedes entenderán tiene una gran carga de trabajo y mucho más ahora a puerta de esta campaña invierno, que esperemos sea más tranquila gracias al uso de NIRCEVIMAP. Recordamos que este webinar está con el científico del laboratorio Sanofi. Bueno, sin más preámbulos, la doctora María Paz Bertoglia ahora nos va a dar la visión a propósito de la participación del Ministerio de Salud. Doctora. Muchas gracias doctor Rodríguez, muchísimas gracias también al doctor Torres que me antecedió en la presentación. Es para mí un honor en realidad estar reunidos con todos y todas ustedes en este webinar pudiendo compartir tan buenas noticias y tan esperanzadoras resultados que esperamos poder lograr con esta estrategia. Solo quisiera si me pueden confirmar que están viendo bien mi presentación. Excelente. Bueno, vamos a partir un poco presentándome. Mi nombre es María Paz Bertoglia tal como me anunciaron. Soy la jefa del Departamento de Inmunizaciones en el Ministerio de Salud. Yo soy quinesióloga de profesión pero tengo un magisterio en biostatística en epidemiología y soy doctor en salud pública y como buena saludbrista he visto esta gran estrategia con ojos muy esperanzados tal como comentaban las proyecciones del doctor Torres para poder acompañar al país y entregarle a nuestra población objetivo esta tremenda herramienta para poder pasar un invierno muy diferente a los que conocemos. Voy a partir tal como lo hizo el doctor en su propia presentación declarando mis conflictos de interés y quiero comentarles que no he recibido ningún financiamiento ni siquiera directo ni indirecto por parte de la industria farmacéutica es importante para mí dejar muy muy reforzado esto para que podamos tener entonces claridad desde donde me sitúo para poder compartirles la información y es desde mi cargo entonces como la jefa del departamento de inmunizaciones y quede claro no tener ningún conflicto de interés quiero partir con esta linda fotografía para poder comentarles algo que el doctor Torres también mencionó la importancia comunicacional y de difusión de esta estrategia esta es una estrategia que viene acompañada de un respaldo tanto técnico pero también político muy importante esta es una fotografía que sucedió hace muy poco en una campaña de vacunación que fue liderada por la ministra ustedes pueden ver en esta fotografía lo potente que es tener al presidente del país a la ministra y ambos subsecretarios tanto de salud pública como de redes asistenciales mencionando y hablando sobre vacunación hablando sobre estrategias de inmunización posicionando este tema dentro de la agenda tanto técnica como política y esto genera un respaldo que es transversal que genera también intención de continuidad y por supuesto le entrega un respaldo mediático para poder difundir esta estrategia con todo el respaldo desde la perspectiva tanto técnica como política en salud pública esto es muy importante para entregar también un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de respaldo a la estrategia y por lo tanto de una invitación a que todos los padres madres y cuidadores de niños en edades que pueden ser consideradas como población objetiva puedan entonces asistirse y verse convocados también para poder recibir esta estrategia y esto lo hace muy importante lo vamos a ver a lo largo de la presentación porque esta estrategia requiere también de un empuje desde lo comunicacional desde la difusión desde las evidencias y poder compartir también a padres y a madres respuestas a sus inquietudes esto es algo muy novedoso para la población y por lo tanto pueden haber inquietudes y preguntas muy válidas que necesitamos acompañarlos para que estas personas puedan tomar la mejor decisión y por lo tanto acceder a que tanto sus hijos hijas o personas a cargo puedan entonces verse beneficiadas por esta tremenda estrategia vamos a hablar un poco también lo comentó Juan Pablo sobre los antecedentes de este producto es un producto como ustedes pueden ver muy novedoso muy nuevo también viene de una larga data de investigación pero es un producto que fue aprobado en el año 2022 por la Agencia Europea de Medicamentos y luego en el año 2023 a mediados del año pasado fue aprobado por la FDA para la prevención del BRS en lactantes y niños pequeños en fines del año pasado nuestro Instituto de Salud Pública lo aprueba fue de forma unánime aprobado por el Comité de Expertos que evalúa los productos para poder entonces ser incorporados dentro de los arsenales terapéuticos del país y en un futuro también en el caso que así sea por parte también del ámbito privado no en este momento porque entendemos que no hay dosis disponibles pero está la aprobación para que en un futuro pueda ser comercializado lo importante es que contamos entonces en este momento con un producto con alta seguridad con alta efectividad y por lo tanto ha sido respaldado por las grandes agencias regulatorias tanto a nivel internacional como nacional ¿y cómo continúa esta linda historia? bueno como ustedes ya lo saben Chile es el primer país del hemisferio sur en incorporar el anticuerpo monoclonal NIRCIVIMAP en los programas de inmunización esto es un respaldo y un espaldarazo gigantesco a la estrategia esto hace que se posicione también al país como en ocasiones anteriores a la vanguardia de las estrategias de inmunización hemos visto también como otros países desarrollados que también tienen un nivel de estrategias de salud pública muy desarrollados han incorporado esto dentro de sus planes de inmunización en Chile soñábamos que pudiéramos hacer esto y en este momento es una realidad y por lo tanto necesitamos de todos ustedes también para que podamos garantizar el éxito de esta estrategia y poder entonces como comentaba resolver las dudas y las inquietudes de la población que muy válidas pueden presentarse como vemos acá entonces el inicio de esta estrategia fue en la semana del 25 de abril en las maternidades que de a poco fueron recibiendo este producto vamos a hablar un poco sobre la distribución y por qué Chile también es un desafío logístico poder llegar rápidamente y oportunamente a todos los lugares donde tenemos que llegar y por lo tanto el inicio oficial se dio este lunes el lunes pasado lunes 1 de abril del 2024 en todas las maternidades también en las unidades de neonatología y en todos los vacunatorios tanto públicos como privados que tienen convenio con las enemigos de salud respectiva ya el 19 de marzo recibíamos un primer cargamento muy pequeño de NIRSEVIMAP pero de a poco fueron ya llegando al país y pudimos distribuirlos por supuesto en tiempo récord tal como lo hemos hecho también en campañas pasadas y esto también genera confianza en la población confianza en los equipos de salud confianza en que nuestro programa de inmunizaciones a lo largo del país logra dar respuesta a todas las necesidades también que tiene la población para poder llegar a las poblaciones hasta en los ámbitos más recónditos de nuestro país vamos a hablar un poco sobre las razones para decidir esta implementación se me pidió un poco que habláramos sobre esto porque es importante también que ustedes como clínicos también como profesionales de salud que se enfrentan muchas veces a preguntas por parte de la ciudadanía a válidos cuestionamientos incluso sobre cómo se decide por ejemplo una incorporación en el programa de alguna estrategia de inmunización y tenemos nosotros un marco estratégico que está dado por la organización mundial de la salud que nos invita también a poder ir revisando y mantenernos también revisando distintas estrategias y mirando en el futuro para poder potenciar y fortalecer aún más nuestro calendario de inmunizaciones que sabemos que es uno de los calendarios de inmunizaciones más robustos tanto a nivel mundial como también en la región y hay algunos elementos que siempre son evaluados y en este caso también fueron considerados cuando se evaluó ya hace varios meses atrás la posibilidad de que en Chile incorporáramos esta estrategia y en general los principios para ser evaluados para analizar si el programa puede incorporar o no una estrategia tienen diversas aristas que vienen desde la perspectiva de las prioridades epidemiológicas y esto es muy importante en base también a lo que comentaba el doctor Torres la prioridad epidemiológica en el término y ustedes lo viven cada uno de los inviernos en términos de la sobrecarga asistencial la sobrecarga también en términos de la importancia de poder desocupar camas críticas por ejemplo para poder dar atención y eso significa dejar de dar atención también a otras causales por lo tanto existe un impacto directo de la sobrecarga asistencial pero también un impacto indirecto relacionado con mantener tensionado un sistema de salud y esa es la prioridad epidemiológica en términos de la carga asistencial pero por supuesto existe también una evidencia importante a considerar en esta estrategia sobre la carga de la enfermedad y esto también guarda relación con impactos directos relacionados con la morbi inmortalidad y lo hemos visto y lo saben ustedes de memoria que esta es una de las principales causales de hospitalización a esta edad y por supuesto también una de las principales causales de enfermedad grave y lamentablemente muerta también por estas causas y en este caso es importante para el país considerar que a pesar de que se han hecho grandes avances para fortalecer la estrategia temprana y precoz por ejemplo en la atención primaria por medio de la sala gira esto de todas formas genera también una carga de enfermedad relacionada a cada invierno con los cuadros de BRS y con la alta circulación viral y con este acomodo también de nicho ecológico que comentaba el doctor Torres posterior a la pandemia y la necesidad y obligación de los equipos de salud y en este caso del ministerio de salud de prepararnos entonces para pasar un mejor invierno en tercer lugar se evalúan por supuesto si existen evidencias de efectividad de medidas alternativas de prevención las cuales en este caso no existen y por lo tanto en este grupo poblacional a pesar de que sabemos que existe una evidencia relacionada con la vacuna contra BRS en embarazadas que genera protección también a el recién nacido y los lactantes nosotros desde el departamento de inmunizaciones y el ministerio de salud generó una consulta también a nuestro comité asesor de vacunas y estrategias de inmunización y nos fue recomendado en este momento incorporar la vacuna para la protección del BRS en embarazadas por ahora es algo que se está en continua evaluación pero por lo tanto en este momento en relación a efectividad de medidas alternativas teníamos una causal muy potente a favor de incorporar el NIRCEVIMAP dentro de las estrategias de inmunización dado que no contábamos con una recomendación positiva para otra alternativa otro tema importante y por supuesto que tenemos que considerarlo es la priorización dentro de las inversiones y quiere decir esto que el Ministerio de Salud debe decidir cuál es la mejor estratégica en términos de la inversión en costo efectividad en costos beneficios en qué dejamos de hacer por incorporar entonces esta estrategia que es una estrategia de alto costo y por lo tanto se tiene que justificar muy bien a Hacienda y también a otros departamentos que dejan de poder realizar entonces inversiones debido a que el país decide generar una priorización en esta inversión y teníamos por supuesto la mejor de las efectividades y la mejor de las evidencias a demostrar en cuánto lográbamos nosotros ahorrar también de vuelta al país por contar con una estrategia con alta efectividad para disminuir la carga de morbi-mortalidad la carga de hospitalización y por lo tanto en este caso se consigue entonces una recomendación positiva de incorporación otros temas importantes que se tienen que analizar a la hora de evaluar si se incorpora o no al país son las características que tiene este desarrollo en este caso que no es una vacuna es un anticuerpo monoclonal pero contábamos con evidencias muy importantes como también lo presentó el doctor Torres de efectividad para disminuir la hospitalización los cuadros graves los fallecimientos y por lo tanto la seguridad también muy importante que ya se contaba con algunos datos y por lo tanto una opinión positiva también desde la perspectiva de las características técnicas que contábamos en el momento de tomar la decisión otros temas que son más nuestros del departamento pero que también se los voy a comentar para que entendamos la logística compleja que significa incorporar nuevos productos también tenemos que analizar por ejemplo cuál es la logística tanto de almacenamiento del producto la distribución vamos a poder hacer una distribución oportuna rápida y por supuesto la administración si el país cuenta en este caso como si contamos con un programa de inmunizaciones muy maduro muy robusto que ha logrado demostrar y que lo demostró por supuesto también durante la pandemia poder hacerse cargo entonces de estos desafíos acompañaba también una decisión de forma positiva disponibilidad de suministro por supuesto no podemos nosotros soñar con tener el producto si no estaba disponible lo vivió el hemisferio norte tal como ustedes probablemente lo recuerdan en la incorporación e inicio de esta estrategia lo difícil que era poder conseguir también algún tipo de dosis y en este caso nosotros logramos contener y probablemente debido a que en nuestro hemisferio sur durante nuestro invierno no hay tanta competencia con otros países en términos de las dosis disponibles y eso nos genera también un aspecto positivo para poder contar en estos momentos sin mayores problemas con disponibilidad de dosis tenemos otras relaciones en términos de aspectos farmaco-económicos lo que comentábamos tiene mucho que ver esto con la priorización de la inversión en términos de que el país tomó una decisión técnica pero desde la política pública de invertir en esta estrategia considerando todo lo que el país ahorra en términos de impacto sanitario pero en términos también indirectos al incorporar una estrategia que previene los cuadros graves de BRS la capacidad de gestionar el cambio tiene relación también con contar con un programa lo suficientemente robusto para poder adaptar las funciones y poder desarrollarlo de forma óptima y por último que el país por supuesto pueda implementar la estrategia y esto guarda relación también con lo que comentaba previamente y de contar con equipos altamente capacitados altamente motivados que pueden desarrollar esta estrategia habiendo recibido por supuesto las capacitaciones adecuadas con todo esto en cuenta vamos a ver un poco otro tema que también se ha hablado mucho sobre cuáles son las poblaciones objetivos cómo se toma esta decisión si esto es algo estático dinámico y lo que les puedo comentar en este momento es que la elección de la población objetivo cuenta con recomendaciones tanto internacionales como nacionales también existen evidencias también de los países que han incorporado esta estrategia de inmunización y cómo ha impactado en los ítems sanitarios de impacto también de forma muy positiva que es algo que esperamos nosotros poder también manifestar y registrar dada esta estrategia cabe y que nuestro comité asesor en vacunas y estrategias de inmunización emitió ya en septiembre del año pasado una recomendación sobre la población objetivo a la que debíamos nosotros en el caso de incorporar la estrategia poder beneficiar entonces y que son las que ustedes conocen y que están incorporadas dentro de nuestro alineamiento técnico operativo pero además de cabe y de las recomendaciones internacionales existe un comité de neonatología en la subsecretaría de redes asistenciales en el ministerio de salud que también se pronuncia y genera entonces una recomendación siempre estuvo la pregunta técnica científica de cuál era la mejor el mejor impacto en términos de costo beneficio era la población de forma universal era la población focalizada y la verdad es que todas las evidencias indicaban la importancia de generar esta estrategia de acceso universal a la población objetivo y tal así fue que así ha sido incorporada y por lo tanto la población objetivo para la temporada del BRS son todos los recién nacidos que nacen entonces dentro de su primera temporada de BRS y eso para nuestro país es entre los meses de abril a septiembre en base a la recomendación epidemiológica tal como lo vivimos hay años donde tal vez esto puede adelantarse puede retrasarse va a depender probablemente de esa recomendación basada en la mejor evidencia epidemiológica y también la segunda acceso universal da para los lactantes que han nacido entre el primero de octubre y el fin de la estrategia que va a ser a fines de septiembre todo eso le decimos nosotros el que son los lactantes que vienen entonces incorporándose hasta los seis meses durante esta estrategia y por lo tanto son invitados a recibir entonces esta protección que sabemos que el rango de mayor riesgo y por lo tanto son quienes mayormente se van a ver beneficiados y hay un tercer grupo que también ha sido muy importante considerarlo y fue una recomendación tanto internacional como nacional la importancia de también proteger a los lactantes de muy alto riesgo durante su segunda temporada de BRS hasta los 24 meses y estos son los lactantes que previamente eran los beneficiarios de para poder recibir palivisumab vía ley ricartes soto y además los que el año pasado si recuerdan también se amplió esta estrategia a un grupo mayoritario también de alto riesgo todos esos niños son convocados a poder recibir entonces nirsevimab durante esta temporada también de BRS y eso es en el caso que también nos van a ayudar mucho ustedes para poder promover en esta población que puedan entonces acceder a la estrategia esto es un poco desde la perspectiva logística les comentaba yo que dentro del desafío en Chile es como realizamos la distribución en el país más largo y estrecho del mundo un desafío logístico un desafío operacional pero que el país y el programa de inmunizaciones está preparado y logra cada una de las estrategias llevarla a cabo de muy buena forma contamos con un sistema de control de stock que logra llegar a cada uno de los rincones del país de forma oportuna contamos además con 26 depósitos de vacunas e inmunizaciones distribuidos a lo largo de Chile que permiten también poder llegar a cada uno de las maternidades y de los vacunatorios públicos y privados en tiempo récord esto fue puesto en tensión al máximo durante la pandemia y logramos responder de muy buena forma y por lo tanto en esta estrategia tal como en otras estrategias de campaña se logra entonces llegar de forma óptima a cada uno de los rincones y de los centros de salud que lo necesitan el sistema de distribución es solamente una adaptación del NIRCIVMAP es solamente una adaptación a los sistemas de distribución que realizamos cada uno de los años en las campañas para las vacunas nosotros generamos una proyección en base a la población objetivo en cada una de las regiones y por lo tanto se distribuyen las dosis necesarias para poder cubrir cada población objetivo en cada uno de los territorios tanto en este caso para recién nacidos como para los lactantes que van realizando este cachapa a medida que van llegando entonces a cumplir o llegando al centro de salud para poder protegerlos antes de los seis meses no vamos a entrar en los detalles pero esto está dentro de nuestros lineamientos técnicos operativos y en la presentación vamos a poder hacerles llegar entonces todos los enlaces esto es algo muy importante para el país que nosotros damos como sentado que todo el mundo lo tiene y contar con un registro nominal de indemnizaciones de forma electrónica y tener en tiempo real los datos en este caso de COVID pero vamos a tener prontamente los casos también de NIRSEVIMAB cada uno de los eventos de vacunación poder verlos en tiempo real saber dónde están las brechas de acceso saber qué está sucediendo en cada una de las comunas y localidades del país es vital para nosotros poder desarrollar la gestión y también llegar a los equipos para poder entregarles información y retroalimentación sobre dónde deben realizarse escenarios de rescate de cachap ir a buscar también las localidades y los sectores donde no estamos llegando a las coberturas alcanzadas o estimadas para que podamos desarrollar un trabajo más fino y poder realmente captar la población que tenemos que captar el tener un RNI o registro nacional de inmunizaciones electrónicos es vital en nuestra columna vertebral de datos y por lo tanto necesitamos que esto también sea muy reforzado con los equipos para que se pueda hacer un registro apropiado otra fotografía dentro de la perspectiva también de la potencia que tiene contar con el respaldo tanto técnico como político y poder generar también un respaldo hacia la ciudadanía de la importancia de contar con estrategias cada vez más potentes un tema que me pidieron que trabajara también con ustedes es cómo derivar cómo generar una indicación en este caso médica para poder hacer la transferencia o derivación del producto es importante considerar que la administración de este anticuerpo monoclonal es de carácter voluntario eso es una decisión por parte técnico pero también política eso es una decisión al día de hoy es posible ustedes saben el dinamismo que tienen muchas veces estas estrategias en el futuro podría cambiar pero para acceder a esta estrategia de inmunización se le entrega en general durante el diálogo con padres madres tutores toda la información para que puedan tomar la decisión y en este caso se manifiesta solamente su conformidad no es necesario que se firme ningún consentimiento informado pero sí se va a proceder al registro en nuestro RNI o registro nacional de inmunizaciones si hay conformidad para la administración y en el caso de maternidades o de unidades de neonatología también se va a llevar por supuesto el registro en la ficha clínica cuando corresponda esto también es para disminuir las barreras de acceso y por lo tanto entregar la información para que rápidamente las personas puedan acceder a este beneficio sin tener ninguna barrera para ello importantes temas de seguridad por este momento el Instituto de Salud Pública el equipo de farmacovigilancia está vigilando atentamente todos los datos relacionados con IRCVMAP por ser un producto nuevo novedoso estamos reforzando la notificación por parte de los equipos de salud y del personal que es muy importante también en caso de que tengamos un evento relacionado con vacunación o inmunización sabemos que los de SAVI en general son más bien relacionados con las vacunas pero en este caso de MUNESAVI también en el caso de que existe un evento supuestamente atribuible posterior a IRCVMAP y tiene que ser notificado necesitamos estos datos también para dar tranquilidad a la ciudadanía de que efectivamente este es un producto seguro y sabemos entonces que contamos con los datos actualizados para decirlo con propiedad por lo mismo las reacciones adversas que sabemos que están altamente también estudiadas en base a lo que sabemos del desarrollo de este producto y en los países donde ha sido utilizada son como ustedes pueden ver muy similares a lo que estamos acostumbrados también de una frecuencia baja y es importante entonces que la única contraindicación en este momento para IRCVMAP es haber presentado una hipersensibilidad al principio activo o algunos de esos excipientes este es un producto que como lo decía el doctor Juan Pablo Torres un anticuerpo monoclonal que se puede administrar de forma simultánea con las vacunas programáticas y no existe ninguna contraindicación para su administración simultánea con la dosis de vitamina K en el caso de las maternidades si es importante por supuesto administrarlo en distintos sitios de punción y la indicación que es basada por supuesto en estas evidencias y también cuenta con la recomendación de nuestro KBI es incorporar la administración del anticuerpo monoclonal dentro de la rutina de atención del recién nacido y que cada maternidad pueda administrar entonces de acuerdo a sus propios protocolos locales y pueda administrarse desde el nacimiento hasta antes de la alta hospitalaria lo más importante es que cada niño que se vaya con su alta hospitalaria y pueda recibirlo lo haya hecho ya vamos terminando para poder desarrollar probablemente una ronda de preguntas expectativas y también sueños relacionados con esta estrategia y estas expectativas guardan relación con cuáles dentro del ministerio de salud son nuestras proyecciones y nosotros sabemos y ustedes también probablemente lo saben que tenemos altísimas coberturas en nuestras estrategias de inmunización en los menores de seis meses por lo tanto esto es netamente referencial nuestro sueño por supuesto es lograr una meta de cobertura de al menos un 80% pero sabemos que vamos a lograr mucho más tanto a nivel nacional como cada uno de los grupos objetivos ¿qué vamos a estar evaluando? atentamente vamos a estar evaluando cómo se desempeña esta estrategia en términos del impacto en las tasas de hospitalización y por supuesto en los fallecidos y la comparación entre quienes recibieron y quienes no recibieron ese BIMAP vamos a evaluar la adherencia a la estrategia vamos a evaluar el desempeño comunicacional vamos a evaluar por supuesto cómo se desempeña también el trabajo de los equipos técnicos para poder hacer una entrega óptima de esta estrategia y poder contar realmente con resultados tan positivos como en otros países que ha sido implementada sólo quiero terminar mostrándoles nuestro nuevo calendario de inmunizaciones que ya fue publicado esta semana del cual estamos altamente orgullosos y les invitamos también a que puedan ser difundidos también en sus redes para que la población pueda realmente acceder a cada una de las estrategias de inmunización con la que contamos tanto como vacunas programáticas como campañas de inmunización que es en el caso de este de NIRCEVIMAP que fue incorporado un calendario que este año sufrió una modernización nosotros queremos poder hacerle llegar también a la población este calendario va a ser distribuido por supuesto prontamente a todos los equipos de salud a todos los vacunatorios tanto públicos como privados y a también las maternidades para que puedan entonces ayudarnos también a la difusión de este calendario y que cada una de los padres madres tutores legales puedan saber dependiendo de la edad que tiene y las condiciones que tienen sus hijos e hijas puedan entonces desarrollar o cumplir con el calendario o el rescate si es necesario hicimos una versión que también esperamos que sea muy útil también para tanto los equipos como padres y madres que es una versión del calendario pero a título infantil para poder entonces promover las vacunaciones en los menores de 36 meses y por supuesto acá encuentran a NIRCEVIMAP y a todas las vacunas y otras estrategias también a esta edad para que puedan ser fácilmente comprensibles por la población esto es un calendario ustedes ven muy distinto a los que habíamos desarrollado en años previos perdón hicimos nosotros un estudio también un focus group con padres madres y cuidadores para poder actualizar nuestro calendario y contar entonces con una estrategia comunicacional y de difusión de las estrategias de inmunización más potente y más robusta para poder entonces garantizar el éxito de esta estrategia con esto termino y devuelvo el micrófono a los organizadores muchas gracias doctora María Paz Bartogler bueno me queda alegrarme porque dos brillantes presentaciones dejan mucha información y conforme iban contando se iban respondiendo también muchas preguntas pero las inquietudes son muchas partamos para el doctor Juan Pablo Torres muchas preguntas tienen que ver con el uso de NIR-Civimab casi como terapia por ejemplo pacientes que están cursando con un BRS pacientes que tienen o que cursaron hace poco con un BRS pero principalmente que están cursando con BRS NIR-Civimab ¿podría modificar la evolución del cuadro en ese momento? Doctor Rodríguez gracias por la pregunta yo creo que aquí para dar una respuesta muy clara el uso de NIR-Civimab está indicado como prevención no como tratamiento del cuadro agudo por supuesto que con Parizumab nosotros nos tocó hacer algunas experiencias de uso compasivo como tratamiento en población no comprometida etcétera pueden haber ciertos reportes pero para ser bien claro la indicación es la prevención vale decir recibir el anticuerpo monoclonal para que prevenga el cuadro infeccioso y no para el uso como tratamiento de la infección aguda ahora puede surgir también la duda si es que un niño un lactante pequeñito tuvo un cuadro de BRS por ejemplo si lo puedo haber tenido precozmente ponos sin diagnóstico certificado o por una PCR o algo así si es que hay algún problema con que posteriormente se inmunice y reciba en ese caso si está indicado que pueda recibir el monoclonal eventualmente uno podría decir bueno quiero prevenir una segunda infección sabemos que hay BRCA BRCB etcétera que es un contexto distinto al usarlo como tratamiento así que como tratamiento no está ni indicado ni aprobado su uso como prevención es la estrategia que se está implementando asociado a los resultados de seguridad y eficacia que estamos también comentando Muy bien queda bastante claro Doctora María Paz Bertoglia como era despedarse ante un medicamento con tantas facultades muchas muchas preguntas tienen que ver con que si se va a aumentar la población beneficiaria la están pidiendo para pacientes con patología neuromuscular pacientes ventilados pacientes con daño pulmonar de cualquier origen tracheostomizado algunas patologías como fibrosis quística y podría agregar etcétera y cada uno se siente con el derecho de recibir este medicamento el NIRS-Semimab qué planes hay para ir agregando incluso también me llegan algunas preguntas sobre la tercera edad que también sabemos que también se enferman también hacen crisis pero también difunden el virus insincero entonces cuáles son las estrategias que vienen porque muchas muchas preguntas son en torno a eso cada quien quiere asegurársela a su propio grupo benefactor es una excelente pregunta y créanos que siempre hay una preocupación sobre cómo continuar estas estrategias tal como les dije en una de las primeras diapositivas se hace un análisis de distintos factores para evaluar la mayor externalidad positiva en términos de el impacto de esta tremenda inversión que ha hecho el país por ahora y así lo hemos hecho ha sido la incorporación en base a las mejores recomendaciones y es que de forma universal se está entregando entonces este beneficio durante la primera temporada del BRS la consulta y así la entiendo es si van a ver otros grupos durante la segunda temporada que viven entonces estos lactantes de BRS para que puedan ampliarse y eso por supuesto siempre está bajo estudio nosotros en este momento contamos con dosis por supuesto que son programadas para estos grupos poblacionales pero también es algo que sabemos que debemos continuar analizando si es que a futuro van a poder incorporarse otros grupos entonces esta es una respuesta más política que técnica entendiendo por supuesto que a futuro y como siempre las estrategias de inmunización deben ser priorizadas porque no contamos con un presupuesto tan elástico como quisiéramos pero en un futuro como siempre esto se mantiene en evaluación con los equipos técnicos con nosotros tenemos también nuestro propio comité en el país asesor de estrategias de inmunización y nos encontramos siempre en diálogo técnico para evaluar si hay antecedentes que respalden entonces la incorporación de nuevos grupos nosotros siempre estamos abiertos a recibir recomendaciones y por lo tanto la invitación es que nos puedan hacer llegar nosotros ya hemos recibido algunas recomendaciones probablemente de alguna de las personas que también están en este momento conectadas aquí en este webinar y por lo tanto es importante que también desde la academia hemos recibido y nos pueden hacer llegar información nosotros siempre nos encontramos abiertos a esto pero por ahora lo que les puedo comentar es que la estrategia ha iniciado con estos públicos objetivos de forma universal entonces para la primera temporada y priorizando entonces a los lactantes de mayor riesgo que habían sido beneficiados con palibizumab durante el año 2023 y siempre vamos a estar evaluando potencialmente incorporación de otros grupos pero siempre eso dependiendo de la disponibilidad de dosis Muchas gracias doctor Juan Pablo Torres igual como dice la ecología cuando se elimina un predador el resto de los predadores llega a la selva y empieza a ocupar rápidamente su nicho quizás con otra estrategia quizás con otros dientes pero haciendo un poco de medicina afición ¿cómo cree usted que va a ser el comportamiento porque los otros virus no se van a quedar impávidos? y por otra parte la efectividad es tanto para A y B o uno esperaría que hubiera alguna mutación del virus en el mediano plazo Sí muchas gracias nuevamente por la pregunta voy a quizás partir contestando la segunda que es más simple de contestar porque sí la protección es tanto para BRS-A como para BRS-B así que por ese lado uno puede estar tranquilo que es para ambos tipos virales ahora para la primera pregunta respecto a si es que puede haber un reemplazo o una ocupación de este nicho por otros virus quizás la respuesta más sincera es que no lo sé no lo sabemos y la evidencia de estas temporadas la que acaba de ocurrir en el hemisferio norte lo que vamos a tener ahora en nuestro hemisferio sur va a ir generando los datos y esa evidencia para poder responderlo con más solidez creo sí que si uno revisa la información que es muy preliminar porque claro estamos viviendo esto como en vivo y en directo ¿no es cierto? del invierno que acaba de terminar en el hemisferio norte y el que está comenzando ahora aquí en nuestro hemisferio sur pareciera ser de que no es o no se ha observado un reemplazo o un nicho importante de algún otro virus respiratorio me podría pensar en metaneumovirus ¿no es cierto? algún otro que es muy parecido a virus respiratorio sincicial sin embargo hasta el momento de la experiencia del hemisferio norte no se han levantado esas banderas de sospechas en el seguimiento hacia la segunda temporada como le decía hay un artículo publicado por el doctor Ron Dagán de Israel que muestra que tampoco en la segunda temporada hay un aumento de infección respiratoria aguda baja causada por otros virus que no sea BRS y creo que vamos a tener que estar muy atentos y vigilar bien como para responder esta pregunta sabemos que estamos ocupando un anticuerpo monoclonal es una inmunidad pasiva diferente al de una vacuna y como decía también se da una situación en donde no se suprime la circulación viral y creo que eso en este momento y para este tipo de estrategia es muy positivo porque el problema podría ser como lo vivimos en el COVID durante la pandemia que la supresión fue prácticamente completa de todos los virus y ahí empiezan a haber co-circulaciones de virus en estacionalidades distintas lo vivimos también en vivo y en directo hasta un tiempo atrás y todavía la epidemiología está un poquito desordenada todavía después de la pandemia en relación a los virus respiratorios así que eso también podría ser un elemento dentro de todo positivo que se mantenga la circulación viral como para que no tengamos por ahora alguna bandera de alerta que pudiera haber una gran cantidad de casos producidos por ejemplo por otro virus respiratorio similar en el mismo nicho de edad o con una severidad que sería bien lamentable y similar pareciera que eso lo más probable con la evidencia que hasta ahora no estaría ocurriendo pero hay que digitarlo Muchísimas gracias Doctora nos emociona que muchas de las más que preguntas hay muchas muchas felicitaciones felicitaciones como país de colegas que nos preguntan de Argentina de Ecuador de Perú de Bolivia maravillados por esto nos felicitan sinceramente e incluso dicen pucha tenemos mucha esperanza de que esto pueda servir para que el resto de Latinoamérica también tenga esta oportunidad así que en eso reiteramos nuestras felicitaciones ahora muchos de los colegas que eran parte de la red de la ley Ricardo Soto para la administración de Pali y Sumab preguntan si esas dosis todavía están si se van a usar y que va a pasar con la ley Ricardo Soto en relación con Niservimab bueno un poco acogiendo en la primera comentario hay muchas expectativas de que nosotros efectivamente podamos demostrarle a la región de las Américas que esta es una muy buena inversión y por eso sentimos una responsabilidad incluso como único país del hemisferio sur en tener datos que demuestren que también en nuestra estacionalidad de invierno contamos entonces con una herramienta de alta y demostrada efectividad y que invite también a otros países a invertir y poder también contar con esta estrategia en un futuro próximo así que me sumo a esa reflexión me sumo también a quienes se encuentran conectados desde otros países de la región a no perder las esperanzas y a estar muy muy atentos a los datos que pensamos también publicar de forma apropiada para que ustedes puedan desarrollar todas las estrategias y gestiones para que en sus propios países puedan contar idealmente también con esta estrategia en un futuro y ahora abordando la segunda pregunta que tuve un poco como con Juan Pablo primero lo suave y después nos vamos a lo más difícil pero en ese sentido también creo que es importante separar un poco los equipos en nuestro caso nosotros no estamos a cargo de la administración de Palirizumab esto es un equipo distinto es un equipo de la ley Ricardo Soto pero hemos estado en constante contacto con ellos para poder hacer esta transición también de forma fluida y contar con los datos de estos usuarios para poder hacerlos llegar a los equipos y poder hacer los rescates y en ese sentido les puedo comentar que es un equipo que está altamente preocupado por entregar prontamente también una respuesta a sus inquietudes en términos de la disponibilidad y cuál va a ser entonces el futuro de las dosis que se encuentran distribuidas en la red pero que prontamente ellos con los canales oficiales les van a hacer llegar esa información muchas gracias se siguen repitiendo preguntas si se va a incorporar a los pacientes cardiópatas con síndrome de Down ya eso ya lo contestó otras preguntas ¿qué pasa si justo el niño se iba a operar y no recibió la dosis ¿hay posibilidad de volver a colocársela una vez que ya esté en condiciones? Absolutamente los niños y niñas que son población beneficiaria lo van a continuar siendo durante todo el periodo que esté implementada la estrategia por lo tanto todas las personas que nacieron los niños y niñas que nacieron desde el primero de octubre del año pasado y durante esta estrategia que esté implementada en el país a pesar de que ya hayan pasado por ejemplo los seis meses tuvieron seis meses cuando se inició la estrategia o tenían menos de seis meses perdón cuando se inició esta estrategia y por lo tanto eso que nosotros llamamos estrategia de catch up o estrategia de rescate está y va a estar disponible para que en cuanto se estabilicen puedan recibir entonces ni se ven muchas gracias doctor Juan Pablo Torres gente mucha gente lo felicita y bueno vuelven a preguntar sobre contraindicaciones acá incluso me pregunta qué pasa con alguien que tenga alguna alteración de la coagulación si puede recibir por otro día que no sea intramuscular sí gracias por la pregunta la verdad es que las contraindicaciones en esto el Ministerio de Salud también ha elaborado material y material de fácil acceso está circulando en las redes sociales es una de las preguntas que ahí aparece y es muy importante decir de que son prácticamente nulas nunca cero porque si hay algún antecedente de una de un antecedente de alergia algún componente de NIRCEVIMAB que va a ser muy difícil saberlo porque primero es que lo estamos administrando pudiera haber alguna contraindicación yo insisto los monoclonales son muy seguros tenemos mucha experiencia con otros monoclonales contra BRS y sabemos por ejemplo que los niños que tienen alguna alergia alimentaria alguna alergia antibiótica que son situaciones que pueden ser más frecuentes no tienen una contraindicación y pueden recibir NIRCEVIMAB así que básicamente queda circuncrito al hecho que hubiera algún antecedente claro de alguna alergia algún componente del producto y que afortunadamente no tiene que ver con ningún antecedente de alergia ni al huevo ni a alimentaria ni a antibióticos ni a ninguna de ese tipo así que esos niños sí pueden recibir el producto y como usted comentaba y como comentaba también María Paz esta es una campaña un catch up que es muy importante y que lo hagamos a tiempo a mí eso creo que nos tiene que preocupar que ahora aprovechemos este mes de abril sobre todo para que la protección llegue a tiempo y no estemos inmunizando niños una vez que ya esté circulando BRS entonces aprovechemos este tiempo estamos con buen tiempo hay poca razón y me imagino además por otro lado lo complejo que va a ser si es que después lamentablemente hubiera algún padre o madre que no lo hizo a tiempo no inmunizó a su lactante pequeño y termina hospitalizado habiendo tenido la posibilidad de hacerlo entonces yo creo que eso es mejor pensarlo ahora darle una vuelta ¿no es cierto? y de alguna manera ponerse las pilas para ir a inmunizar a todos nuestros lactantes lo antes posible yo creo que ese es un mensaje que tiene que ser muy importante y que como profesionales de la salud tenemos que insistir muchísimo muchísimo yo creo que aquí cualquier esfuerzo suma y agrega cada vez que agreguemos una dosis más en la cobertura de esta estrategia de prevención y inmunización que es tan tan importante y tan relevante bueno me queda felicitar al doctor Juan Pablo Torres y a la doctora María Paz Bertoglia por sus excelentes presentaciones un tema de altísimo interés para nuestra audiencia muchas muchas felicitaciones para ambos y por mi parte me queda agradecer la tremenda audiencia que hemos tenido esperamos que esto les haya servido y sobre todo que nos sirva para enorgullecernos y del orgullo la alegría y de la alegría a la promoción porque este hito tenemos que hacerlo todos juntos y como le contaba a la doctora cuando se empezó a implementar mi CELVIMAP la cara de sorpresa que había en muchos colegas era sorprendente así que ahora que estamos más informados difundamos y saquemos lo mejor posible para nuestros niños me queda despedirme como Sociedad Chilena en Hemología Pediátrica vamos a seguir trabajando en conjunto me toca ser presidente así que me van a tener que seguir viendo por dos años no haciendo webinar sino que en otras cosas y me queda invitarlos muy cariñosamente a nuestra jornada de actualización que van a ser en mayo el 3 y 4 de mayo así que están todos invitados y nuevamente muchas gracias a nuestros expositores y también gracias al laboratorio de esta noche será para otra oportunidad muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.